Música Julio Jacín Grinsk es un reconocido médico y comentarista político dominicano, con una destacada trayectoria en los medios de comunicación y en la medicina. Conocido por sus análisis agudos y su estilo directo, Jacín ha sido una figura influyente en el debate político y social del país. Su enfoque integral y su compromiso con la verdad lo han convertido en una voz respetada en la República Dominicana. Hoy en Ser Humano, profundizamos en los recuerdos y descubrimos más sobre la vida de Julio Jacín. Esta es una entrevista para la historia con el inigualable Julito Jacín. Julito, qué gusto tenerte aquí. El punto es mío, María Elena Núñez. ¿Tú sabes lo que es eso? Tantas vivencias compartidas. Hay que ponerle, hay un programa de radio, música, había 100 canciones y un millón de recuerdos. Son más de un millón. Más de 100 vivencias. Julito, tú estás consciente de que tú estableciste un antes y un después en la comunicación en la República Dominicana que has, por tu estilo orgánico, irreverente, directo. ¿Tú estás consciente de eso? No, nosotros participamos en una época en que ocurrió eso, pero no hay nadie que tú puedas decir que marcó el antes y el después. Tú sí. No, 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 no. Yo te iba a preguntar si es tu naturaleza o tú te lo propusiste. Mira, mira, estaba viendo unos planes que tiene mi hijo de siempre hacer unas cosas nuevas. Y pensé en que ya era hora de hacer reconocimientos. Aquí hay una serie de personas que tuvieron que ver, no con la parte mala que ocurrió, sino con muchas cosas que, gracias a Dios, nosotros tenemos un país que cuando dan el ranking de no somos los peores, hemos vivido, el saldo es positivo. Yo digo, felicidad, yo no conozco a nadie que sea demasiado feliz, pero se marcó una época y fuimos parte de esa época. El canal en que estábamos marcó una diferencia. Los otros, cada uno hizo su papel. Nosotros creemos que es tiempo de que antes de uno irse, se comience a pensar en esas áreas que, mira, te voy a poner un ejemplo. Manegonta está aquí en el estudio. Y conversará con nosotros. Y te voy a hacer un cuento. Me encontré, antes de llegar aquí, en la puerta de un hotel, un militar, un ex militar de la Marina, que fue director del DNI. Y le digo, ah, pero mire, nosotros debemos hacer un programa de los directores del DNI que fueron almirantes de la Marina. Sigfrido, Padilla y él es el de Jorge Blanco, que fue el que vi ahora. Y me dice, estoy muy deteriorado y se me olvidan las cosas. Digo, no solamente la presencia de ustedes. Claro, hay que reconocer. En que los servicios de inteligencia no fueron nada parecidos a los del pasado. Ellos hicieron, entraron un precedente. Él se llama Seferino Díaz Bonilla, la persona con cable. Y solo eso te marca a ti algo diferente. En el caso de Manegonte, que trabaja en el sector agropecuario. Pero, señores, autosuficiencia alimentaria nos dieron 20 años para eficientizarnos en comida para todos. Sin embargo, ocurrió algo. Que aquí en la República Dominicana no hay quien trabaje en el campo, porque todos los jóvenes del campo se fueron para la ciudad. Entonces, ¿por qué? Por eso están los centianos. El regreso al campo. Entonces. Hay que promover eso. Entonces, yo no sé si vamos a poder volver a hacerlo, pero apareció un Mocano también ayer que me dice cómo hacer que no que vuelva al campo, porque eso no va a pasar. Tú me ves un abogado que coge el teléfono y llama a la finca y le pregunta al haitiano, si parió una vaca. Dice, sí, parió. ¿Y el becerro está vivo? Y el abogado no va a la finca y el que ordeña es el haitiano. Pero me estaba diciendo un Mocano que porque en las escuelas de los campos no se enseña, no enseñan esos niños, además de enseñarle el currículum que hay que enseñarle, ¿por qué no le enseñan a cogerle amor a la tierra y a cultivar? Hay mucho que enseñar. Y ese desayuno y ese almuerzo, que lo hagan ellos, que lo siembren. Y dicen tantas cosas. ¿Y tú que estás ahora comparando lo de antes a ahora a nivel de la comunicación, de la libertad de prensa? ¿Cómo tú lo ves? Yo te destacaría, en primer lugar, la concentración en grupos económicos y la influencia de las plataformas digitales. No, antes de las propiedades, que nos fue muy bien con los grupos económicos. Pensaban que iban a ser, como decía Leónel Almonte, su arma de reglamento. Era la forma de ellos defenderse. Bueno, yo creo que los tres grupos que tienen muchos medios, que son Corripio, Estrella y Gómez Díaz. Gómez Díaz lo que nos enseñó fue a que para tú mantener un medio, necesita el gobierno o necesita tener dinero. Corripio, Estrella y Félix García tienen el dinero y lo mantienen, el Caribe y CDN. Necesitaban el poder de los medios. Corripio lo mantiene él, el otro no lo tenía y agarró el gobierno de Balaguer, el gobierno de López, el gobierno de Danilo y consiguió las contratas que le dan el mantenimiento a sus medios. Pero tenemos algo, los que trabajamos en esos medios, somos testigos de lo siguiente, independientemente de que cuánto pagamos, ninguno de nosotros ha sido nunca llamado por Manuel o por Pepín, para decirnos, ni siquiera hazme un favor. Entonces, con respecto a la propiedad, yo creo... Tengo 30 años en Deleantella y nunca, nunca, nunca. Pero hay que reconocer que nos pasó lo mismo con Popi, con Manolo y con Mario. Nunca nos trazaron una línea, ni siquiera de anunciantes. Y ahí fue que comenzamos. Pero los medios sí me preocupan. Entonces, yo no tengo incapacidad de decirte, es mejor o es peor después de las redes. Por ejemplo, Marielena Núñez, que es tan formal. Persona, por el librito. Pero, ¿cómo se siente cuando coge las redes? Posiblemente, si yo me pongo en tu lugar, pensaría un desastre. Pero, el periodismo pasó a otras manos. A los dos meses, anoche... Es buscando el punto del equilibrio, el punto medio. Aprovechar lo positivo y ver cómo lidiamos con esa parte que es pura sombra. No, no, no conozco la relación del momento que se graba un programa y el momento en que se pasan. Supongo que este se pasa el domingo, ¿verdad? El sábado. Pero hay lo siguiente. Y luego en YouTube. Te voy a decir una cosa. Este, este, esta hora es como 24 horas después que murió un diputado en Villa Altagracia. Pues, te voy a decir que una persona que entró a la casa, cogió el celular, retrató al hombre en el suelo y me lo mandó. Esa foto está por todas partes. Sí, pero esa foto fue que se difundió. Pero en el momento que él entró y que lo encontró con unos jeans y sin camisa. Entonces, te digo, es algo que tú dices, bueno, pero eso no fue un periódico, lo diseñaron, lo imprimieron y lo repartieron. No, no, eso salió en el momento en que apareció el hombre. Entonces, esa es la parte positiva de las redes. Ahora, el lenguaje, el lenguaje, yo te digo que no sé y además la falta de legislación. No, no hay límite. Tú puedes decir lo que te dé tu gana por ahí. Así es. Mira, Julito, personas como tú y como yo, él me lleva algunos añitos, pero como nosotros que ya hemos vivido varias décadas, ya uno ve la muerte alrededor nuestro, porque son muchos compañeros de generación que se han ido, amigos, familiares, en tu caso. A mí eso me ha puesto a pisar el acelerador. No hay nada que posponer. Hay que hacerlo todo ahora porque mañana yo me puedo oír. ¿Tú cómo ves la muerte? ¿Qué cosa? La muerte. Te asusta, no piensas en eso, estás preparado. No, el problema es que en el caso nuestro, nosotros tenemos el problema de que como estudiamos medicina, hay una visión un poquito diferente, pero en el fondo es igual. ¿Cómo así? Porque llega un momento en que nadie tiene en sus manos, ¿verdad? Nadie tiene en sus manos el... Mira, las cosas más importantes de la vida tú no las decides. Ni decides de quién eres hijo, dónde va a nacer, qué sexo vas a tener, dónde vas a vivir, en qué época vas a vivir, ni cuándo vas a morir. ¿Por eso tú no le das menta a eso? No, yo sí. Eso me mortifica. Me mortifica porque yo soy un ser que muy pocas cosas puedo decidir por mí. Y después hay otra cosa. O sea, si tú conocieras la genética, entonces te preocuparás más. Es decir, ¿por qué? Por lo que heredo, de la familia. No, lo que significa, por ejemplo, me estaba preguntando uno de mis hijos que cumplió 50 años. Digo, caramba, pero el problema no es tuyo. Para mí, que yo soy el papá de un tipo de 50 años. ¿Tú no lo crees? No, no lo crees. Entonces, ven acá. Tus dos abuelos, me dicen. Los dos murieron como de 95 años. Tus abuelos. Los dos abuelos de él. Ah, ok. Y tus dos abuelas, de 67 años. Las dos, más o menos en la misma época murieron. Entonces, dice, ¿y a quién yo voy a salir? Digo, yo no sé cuáles genes tú bajaste, cuáles son tus genes. Por lo menos yo rebasé eso. ¿Tú sabes en qué ocasión pensé mucho en ti cuando murió William Hanna? Porque ustedes eran así. Sí, hombre. La semana que viene cumplí un año. Y eso es de lo que, en un momentito hablamos, porque son tantas cosas. María Elena, saber medicina y saber mucho no te da más años. William, desde que yo lo conocí, jovencito los dos en la Avenida Mella, siempre, antes de entrar en estudiante medicina, seguía todas las reglas. Nunca fumó, no parrandeaba, no pasábamos a la noche, no bebía, era comedido comiendo. Y después que era médico, entonces era que era grande. Óyeme, y William se murió de dos cánceres diferentes, que no pudo evitarlo. No encontró tratamiento ni siquiera en los centros donde él se educó. Como cualquier otro. Es decir, saber medicina te puede dar quizá un poquito de calidad de vida, pero no te da más años. Así es. Ahora sí hay cosas que te acortan la vida. Por ejemplo, yo recuerdo una compañera de trabajo que yo tuve en los años 80, que tenía ciertas tendencias y costumbres no religiosas. Era medio yoga y esas cosas. Y siempre fue muy comedida en la salud. Y oía que su alimentación y su digestión, todo lo manejaba bien. Ella, tú la conoces muy bien. ¿Cómo se llama? Tú la conoces muy bien. Tú la conoces muy bien. Porque esa metodicidad, eso realmente produce fruto. Son tantas cosas, Marilena, porque nosotros no nos veíamos hace mucho. Y tú me estás preguntando de la transición que fuimos parte. Me estás preguntando de la muerte, de que si podemos hacer algo. Te voy a preguntar de todo. No podemos hacer nada. Eso que es el nombre de esto. Ser humano. Más nada. Y te quiero recordar ahora y te quiero preguntar si tú eres consciente también de que has abierto las puertas a mucha gente, a muchos profesionales de diferentes áreas que hoy te agradecen. Pero de esto hablamos cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos. Ya regresamos.